La productora audiovisual, Jatún Paguay, presenta a la orquesta folclórica Parrandera, Perú, como lo querías tú ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Eso! 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 Que linda parejita, yo no tengo aranga, que abría la zanabria ¡Vamos! ¡Vamos! Esta pesa cervecita, y ti nunca vas Esta es tu orquesta folclórica, para ver a Perú ¡Cómo lo querías tú! ¡Vijos! 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 Bailando, gozando, una vueltecita, otra vueltecita, si o no Fidel Vincuña Luján y Junior Pacheco Roque ¡El favor del melón! ¡Qué elegancia al bailar, Rubén Herrera, goza, goza! ¡Ya no llores, Míntel Cucabal, Bernín Araujo, Beto de la Cruz! ¡Bonita más, Alfonso Delgadillo Flores y Jaime Casti! ¡Míntel Cucabal, Bernín Araujo, Beto de la Cruz! ¡Míntel Cucabal, Bernín Araujo, Beto de la Cruz! Productor audiovisual Atún Pauwai ¡Mietos, nietos, nietos! ¡Ja, ja, ja! 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 Y con la orquesta folclórica ¡Farrantera Perú! ¡Como lo querías tú! ¡Sigue gozando Michael Valdidas y Miriam Espinosa! ¡Ja, ja, ja! 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 Inspiración, Agustín Paredes, ya no llores Y lo mejor del folclor nacional Se dice cosa con tu orquesta folclórica ¡Parrampera, Perú! ¡Cómo lo querías tú! ¡Vamos! ¡Carran Rafael y Rogelio Quispe! ¡Sí o no! ¡Sin llorar! ¡Cintia Rojas y los hermanos Ángel y Jesús Salazar Rojas! ¡Cómo bailan Hugo Quispe, Sergio Rascuamán y William Cajas! ¡Y a seguir gozando con la orquesta folclórica! ¡Parrampera, Perú! ¡Como lo querías tú! ¡Ay, chiquito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quietos! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saca, saca tu cervecita! Marcos Dávalos Eiza y Villanueva Desde Guairapiri Moisés Ospina Y su parejita Rosemary Sánchez Y ahora Con la productora audiovisual Hattu Pauai Huancayo Perú